Buenos días, a todos ustedes, un saludo cordial, señores consejeros de las nueve provincias de la región Lima, señor presidente del Consejo Regional, señores alcaldes provinciales, señores alcaldes digitales, señores autoridades digitales, señores directores, señores funcionarios, compañeros de trabajo. El día de hoy es un día muy importante dentro de nuestra institución, el gobierno regional. Un día de reflexión, un día de evaluación de todo lo que hemos venido haciendo durante este periodo y los años pasados. Quiero reiterar mi saludo cordial a las nueve provincias, a los 128 distritos y a todos nuestros conciudadanos de todos los pueblos y caceríos de nuestra región Lima, más de 800 mil habitantes. Yo también quiero expresar mi saludo cordial a todos los exgobernadores o presidentes regionales que han tenido la oportunidad de estar en la región Lima. También me refiero al señor Miguel Ángel Mubarech, que tuvo la gestión en el 2003 y en el 2007, el primer gobernador o presidente regional. Luego al señor o ingeniero Nelson Chuy Mejía en el 2007 y el 2010. También mi saludo al señor Javier Alvarado del Valle, que tuvo la oportunidad de gestionar nuestra región en el 2011 y en el 2014. Y nuevamente al ingeniero Nelson Chuy Mejía en el 2015 y en el 2018. Ellos llegaron también al gobierno regional por voluntad popular y han trabajado por su desarrollo. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Si bien es cierto, la población nos dio su apoyo en las últimas elecciones y gracias a ellos estamos aquí, también es cierto que tenemos esa voluntad y esa vocación de seguir trabajando con el desarrollo integral de la población. Es la vocación y la voluntad que tenemos todos nosotros. Y quiero agradecer aquí a todos los consejeros que también tienen esa misma predisposición, esa misma voluntad de trabajar por cada uno por sus provincias. Y también a nuestros gerentes y funcionarios que el día de hoy, el día de hoy ratificamos ese compromiso. Porque nuestra población requiere mucho de nosotros, necesita mucho de nosotros. No queremos defraudarlos en esta oportunidad. Queremos seguir trabajando en forma constante y permanente, pero con resultados. Ellos quieren resultados. Y quiero pedirles a los consejeros de que tal vez no solamente viajemos o visitemos nuestras capitales de provincia, también nuestros distritos, también nuestros anexos, también nuestros caceríos que están prácticamente abandonados. Ellos necesitan mucho del gobierno regional y del Estado. Para muchos caceríos no existe el gobierno regional. A ellos tenemos que ir. Ellos están olvidados. Y creo que esta es una gran oportunidad que nos ha dado el pueblo para poder llegar con todos los servicios básicos. Educación, salud, saneamiento, agricultura, ganadería y todos los servicios demás. Ese es el compromiso que tenemos que ratificar el día de hoy. Si bien es cierto, hace años se hizo esta descentralización en el país, pero lamentablemente muy poco hemos avanzado. Millones de soles se han ido a los bolsillos de pocos. Y eso tenemos que cambiar combatiendo la corrupción en todos los niveles. Entonces, ha habido mucho dinero en los años pasados. Tal vez no se ha sabido llegar o cumplir con la promesa de Campana. En nuestra región hay muchas necesidades. Existen fortalezas, por supuesto que se han mencionado, pero tenemos muchas debilidades en educación, los colegios, las postres, las vías de comunicación, la agricultura, y a ellos vamos a traer la seguridad ciudadana, que también tanto espera la población de Barranca y de todas las provincias. Entonces, el día de hoy, estimados consejeros y funcionarios, es momento de represión. ¿Por qué y para qué estoy aquí? Para disfrutar de ser un posicionario o de ganar, de repente, un sueldo mensual. Y me dedico a todos los compañeros de trabajo, en todos los niveles. Si estamos aquí es por voluntad propia. Si estamos aquí es porque tenemos esa convicción, ese amor, ese amor a nuestro pueblo, a nuestra patria chica que nos vio nacer. Y yo estoy seguro con el esfuerzo que debo de cada uno de ustedes, con la fuerza, con compromiso, con la vocación que cada uno de ustedes, la región Lima en estos cuatro años, tiene que transformarnos, tiene que cambiar. Evidentemente, el apoyo no es el 100%, por ahí no escuchamos y vemos algunas dificultades. Pero eso, ¿qué importa? Lo más importante es seguir este camino, el camino correcto, el camino de desarrollo, el camino del cambio. Eso es lo que quiero pedir el día de hoy, compañeros, que me acompañan en este proyecto político. Es difícil una gestión, pero nos sienten felices cuando nuestra población también recibe las obras que estamos ya por inaugurar y por iniciar muchas obras. Y esas obras, también le dije a cada uno de ustedes, tienen que culminarse en el tiempo previsto. Iniciaremos prácticamente muchas obras y deben culminarse con el apoyo y la discusión de cada uno de ustedes. No queremos obras inconclusas, no queremos obras trabajadas, no queremos obras paralizadas. Queremos obras concluidas y queremos obras que se entregue a la población y que esté a servicio de la población. Esto creo que es un compromiso que ya lo venimos manifestando muchas veces y ha recibido esa aceptación de todo el pueblo. El pueblo requiere mucho del gobierno regional, mucho del gobierno provincial, mucho del gobierno distrital. Y queremos trabajar en forma siempre articular y coordinada por lo que nos está haciendo. Todos ustedes tienen las puertas abiertas a la región, porque acá estamos todos para sumar, no para nuestra puesta, sino para seguir creciendo. Nuestra región es tan cercana a la capital y debe también ser competitiva. Debe desarrollar su vida de comunicación, sus telecomunicaciones, sus puestas, sus hospitales, su educación. Es el trabajo que vamos a hacer en los años que nos vienen y el día de hoy, como lo vuelvo a repetir, es un gran compromiso. Un gran compromiso. Ratificamos eso a toda la población que nos está escuchando, nos está viendo. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo integral de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. como me caracteriza vamos a conocer todo el protocolo y vamos a dar la palabra a mi colega asiderante para que a mi me salude